Iniciamos con el baloncesto escolar y es que ayer la preparatoria de Santa Fe South volvió a la acción por primera vez en este 2019. Veamos primero el duelo de las muchachas contra Clasen S.A.S. Esta temporada ha sido difícil para las chicas de Santa Fe South y anoche fue otro ejemplo. En la primera mitad, el equipo de camiseta blanca no podía encestar cuando tuvieron oportunidades de lanzar el balón. Por una razón inexplicable, las canastas no caían. Por otro lado, las muchachas de Playera Azul anotaban con facilidad. Al medio tiempo, ellas tuvieron una delantera de 40 a 6. La segunda mitad tuvo la misma historia, canastas fáciles y mucho esfuerzo en el lado defensivo. Luego del tiempo reglamentario, los visitantes ganaron 77 a 12. Más tarde se realizó el juego varonil entre Santa Fe South y Clasen S.A.S., dos equipos que estuvieron listos de brindarle un espectáculo a los aficionados. Veamos el siguiente reportaje. La campaña 2018-2019 arrancó con mucha incertidumbre a la llegada de un nuevo entrenador como gerente de la escuadra. De acuerdo a los jugadores, el cambio estuvo lleno de optimismo. Honestamente, pensé que la transición iba a ser difícil, pero fue al contrario. Nuestro entrenador se comunica muy bien con nosotros. Además, tiene experiencia a nivel colegial. Todos son felices, como se siente luego, luego cuando entras en el gimnasio. Se siente bien y todos andan jugando bien y pues no más vamos a seguir. Un vestuario contento dirigido por un buen estratega ha resultado en ocho victorias y tres derrotas. Ahora los muchachos buscaron lograr el triunfo número nueve ante Clasen S.A.S. Estamos muy contentos. Nosotros sabemos que podemos ganar y si jugamos bien, hacemos todo lo que hemos practicado y somos muy contentos. Todo iba bien para los locales tras tomar la delantera de seis puntos. Después de un corto descanso, los visitantes entraron con fuego en sus ojos, jugando con más entusiasmo y la determinación de salir con la victoria, agregándole un sazón picante al partido. En un instante fuimos testigos de una clavada sin misericordia. No obstante, Santa Fe South nunca perdió su compostura, manteniéndose cerca en el marcador. Desafortunadamente, la noche favoreció a Clasen S.A.S. en un resultado final de 65 a 59.